Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay del Rise of Venice, el auge de Venecia Estábamos intentando preparar el barco para un asedio, o sea, un abordaje A ver, este barco parece que tiene menos vida, lo quitamos de en medio Este lo quitamos también, este también Aquí vamos a ganar mucho, yo creo, mucho dinero No voy a reparar los barcos, entre otras cosas, porque no nos va a dar tiempo O sea, me encantaría que nos diera tiempo, pero no nos va a dar tiempo Le damos a comerciar, equipar Tenemos población bien, esto necesitamos más dinero, o sea, más cantidad Yo lo quiero al máximo Esto, pues, si lo juntamos al máximo, no, tampoco Es que gastamos un montón, eh Vamos a darle un poquito más, venga 30 menos Y yo creo que ya lo podemos lanzar desde Venecia Dos convoyes espías van a partir muy pronto rumbo a Venecia Desde Ragusa Ragusa está por aquí Vamos a ver, dónde está Ragusa, Ragusa, Ragusa Vale ¿Pero desde Ragusa o desde Próximo de Ragusa? Próximo a Ragusa Vale, vamos a dejar eso así Y vamos a ir a Venecia de nuevo Le damos al puerto, o sea, al arsenal Que es básicamente lo mismo que el puerto, o astillero Y vendemos Vendemos la carraca Vendemos el bergantín Vendemos la brisbarca Vendemos el otro bergantín Y ya tenemos Prácticamente 300.000 monedas Vale Vamos a darle A un poquito De aceleración Este barco tiene que encontrar Ahora el dinero Y después le volvemos a activar Vale, perfecto Desde Gameros Reactivamos Ruta ¿Aquí hay un barco parado? No Vale, vale Lo que quiero es Ese Vale Y vamos a ver Si nos enteramos De dónde leches salen Lo malo es que son Dos convoyes ¿Cómo voy a recoger yo A dos convoyes? Espero que no me la jueguen Y que salgan uno Detrás de otro Pero con un poquito de espacio Para que me dé tiempo A cambiar La leche es esta Vamos a ver Y tampoco sé exactamente Cuándo van a salir Esa es otra Vamos a ver Vamos a ver Próximo Zarragusa Próximo Zarragusa Próximo Zarragusa O sea Si vemos al convoy este Y vemos a todos estos Significa que desde este barco Estamos controlando eso En teoría A ver Consejos Tu familia es ahora Miembro de los 10 A partir de Ah, por cierto Yo quería subir Intentar subir de nivel Vamos a subirlo A ver si nos dejan Que si Ay, coño Ahí Eh, senado Siguen sin aparecer Con lo cual Vamos bien Este es por nosotros Eh Creo Porque no me aparece Ningún dibujito Y ya aparece como El like Vale, espérate a ver 4 días restantes O sea que en 4 días Puedo presentarme Para que me suban de nivel Pues lo intentaremos No os preocupéis No os preocupéis Que lo intentaremos Vamos a hacer una cosilla Aquí importantísima Que es Reguardar Porque tenemos más o menos Todo como queremos tenerlo Vamos a darle a Pepito Grillo El de los palotes Y guardamos Quitamos esto No Vale Y 4 minutines Venga, venga, venga Venga, venga Venga Vamos a ver Si aceleramos Que tampoco quiero acelerar mucho Porque tienen que aparecer por ahí Pero digo yo que los veré ¿No? O sea si me pongo aquí No estaré mejor A ver A ver Próximo a Ragusa ¿Qué te pasa hijo? ¿Dónde está Atenas? ¿Que te faltan trabajadores o algo de eso por lo menos? Materia prima Bueno, pero eso no puedo hacer nada Bueno, si puedo hacer algo Venimos aquí Vamos a Venecia Espero que no se me escape No, 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 no No, no, no Comercial no Lo que quiero es almacén Saludos Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver Le damos a Salina Vamos a construir un par más de Salina 1 y 2 Y con eso en teoría Tiene que producirse bien ¿Vale? Vale Y si le doy aquí a Acre En Acre me tienen que hacer lo mismo ¿No? Se ha construido ya la puñetera ciudad O sea, la puñetera iglesia Sí Vale, pues le damos a producción Producción ¿Qué quería? Yo sé No, no era la No era la Acre Era Antioquía Es que quiero llevar muchas cosas a la vez Tío, vamos a ver Se ha producido la iglesia No, 47 días todavía Vale Que claro, como a mí me pasan varios días Desde que lo pongo hasta que después Si lo hiciera el mismo día que estoy jugando Pues supongo que me da No Hijos de puta Se me han pasado Y además se me ha pasado sin darme ni cuenta Y no vamos a llegar ¿Verdad? Un mensaje de Acre Vale, volvemos a cargar A ver Carga O sea, yo pensaba que tendría algún dibujito especial Pero no No tiene ningún dibujito especial ¡Qué bien! Genial ¿Verdad? Vamos a ver Alejamos Trincamos el barco El barco lo vamos a poner por aquí Quería hacer Vale, si queríamos hacer Esto sí hay que hacerlo ¿Vale? Porque me dio tiempo a hacerlo antes Así que me tiene que volver a dar tiempo a hacerlo ahora Almacén Vamos a producción Quiero un par de salinas nuevas Un par de salinas Perfecto A más produzcamos Más barato después podremos tener los costes de producción Con lo cual más caro O sea, más ganancia le daremos después Si le damos al más y al menos Vale, con esto también controlamos la velocidad Esperaros un momento Que estoy viendo que ahí en Ragusa Hay un dibujito Que no me gusta nada Que es una Una estrellita Ayuntamiento O sea, no es que no me guste nada Sino que hay una misión ahí Que podemos hacer ¿Verdad ayudarnos con un asunto? Me gustaría que nos trajeses Es que si me dijeran Que por traerles eso así Me van a dar las mayores ganancias posibles Yo si me arriesgaba Un mensaje de Atenas Vamos a ver si aparecen ya los barquitos No, 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 no Vamos a darte Suave Suave, suave, suave Y aquellos otro barco No Ambos convoyes Entonces tiene que haber varios O sea, que hacemos un convoy no significa Que pillemos a los dos Amigo mío Vale, primero Manual Esto seguramente nos quite Vamos a ver Vale Giramos, giramos, giramos Giramos Lo que quiero es quitarme de en medio Vamos a echar fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego Fuego Venga Te la has comido, te la has comido Venga Vale Ese ya está prácticamente ventilado Nos vamos a por el otro El otro que está sacando mi barco grande Hijo de puta Vamos 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 Que no llego Que no llego Pues espérate Que yo lo arreglo rápido Vale Hacemos esto No Vamos a ver Que no veo nada, tío Vale Te hacemos fuego Venga 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 Se lo puede comer Venga Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Con papas fritas Toma ya Vale Venga Y además Si lo invadimos Con este barco Vamos a tener Una mejora Y es que No lo voy a tener que reparar Son 120 personas Vale Si, si, si Mañana por la tarde Vale Cambiamos esto A Perfecto Porque lo que quiero Es que cambien a personas Vale Vamos girando Y ahí aparece Un barco enemigo Vamos a ver Venga Ya Ya estás dentro De mi ángulo de tiro Y ahora estoy yo Dentro del tuyo No Gira Vale No me ha dado ninguno Quieto Giramos Giramos Me está llevando Contra el otro barco No sé si os habéis dado cuenta Pero cada vez estamos más cerca Del otro barco Venga Eh, porque no Que no encontraba la posición Eh, que me quiere disparar Me quiere disparar De nuevo falla Pringao He visto piratas mejores que tú Vale 84 Y Vamos 80 Vamos Y Vamos Venga Dios Esto de que se le pueda dar espacio Es una Es la vida Es la vida de un juego así Eh Porque es que De verdad Hay juegos de estos De los que son de abordaje Y demás Que las primeras abordajes Son muy Muy divertidos Pero después te aburres Porque claro Son muy lentos O sea Imaginaros la velocidad del juego A esta velocidad Pues no Mucho mejor esto Eh Venga El problema de esto Es que tienes que controlar muy bien Porque si no En nada la lías Vale También os recuerdo Que a mejor sea nuestro Capitán Pues más lejos Van a llegar los cañones Vale Yo creo que ya podemos Hacer el abordaje Chichi Como es un barco pequeñito Contra uno Un poquito más grande Yo creo que directamente Con un toque Que le hagamos Este nos va a meter un disparo Eso si Eso está claro Me lo voy a comer Pero Eh Que se escapa Ostras Ahí me pueden partir la cara Un segundo disparo no solo son el mismo son el mismo barco venga vengo vale si no ostras vale volvemos a arriesgar el mismo barco porque no me interesa arriesgar el otro el otro es mi barco del otro vamos vamos acercamos un y fuego fuego venga no se está poniendo en disparo y me da vale venga ese como es un poquitín más pequeño me va a costar más darle porque claro estamos hablando de que es un barco grande contra unos chiquititos tampoco es que sea enorme no es mi barco pero venga 89 es que tampoco quiero arriesgar 89 carraca tú huye y tú abordaje esto no es una carraca esto es un galeón o sea las caracas son más chiquititas venga 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 te vamos a dar con este ahí perfecto y a ver si suerte que el problema es que este barco como me haga que un giro me lo me lo voy a comer me lo voy a comer o sea no es que me lo vaya a comer que me va a disparar y me va a poder seguir disparando porque mi barco es mucho menos manejable venga vale ya está mío es toma ya ostras no se ha quedado parado se ha quedado parado hijo de bien quieto ahí ahí perfecto así no me puede disparar no me puede disparar y mío es mío es nos falta conquistar un segundo o sea abordar un segundo convoy y serán cuatro barcos más que tendremos en nuestro haber que revenderemos con todo el amor del mundo vale sume subimos el nivel y si se pueden subir el nivel de ojo de lince para encontrar las cosas antes pues mucho mejor vale este hombre no tiene estrellita no estará para que es muy muy relativo vamos a ver si aparece el segundo barquito una segunda estrella y lo que no sé si se me cuela un convoy si me si pierdo por algo espero que no mira 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 ahí viene vamos a asegurar de que eran dos convoyes y si son dos convoyes ya ponemos esto a velocidad normal dos convoyes vale perfecto pues nada ya velocidad normal a 11 11 vale tiene más potencia que yo pero me da igual a ti te alejamos y tú vienes por aquí vale listo fuego abre fuego así de llamas con eso liberamos un poco nuestro convoy y vamos a echar otro de llamas tata 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 t no se ha atrevido vale a fuego giramos aquí se comen todas las llamas giramos de nuevo para intentar esquivar ese disparo suyo y 17 minutos a ver si en 17 minutos logramos hacer un abordaje de doble de convoyes vale 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 disparamos cambiamos a metralla como tenemos bastante capacidad si os habéis dado cuenta podemos usar uno de los barcos como que se es una especie de almacén de no sale el nombre un almacén de munición y entonces pues la verdad que queda bastante cómodo el juego obviamente tener en cuenta que más barcos significa más espacio para la tripulación que esos son gastos y demás no entonces tenéis que estar mezclando un poquito si os dedicáis simplemente a ir a por los piratas vais a perder vale vais a perder porque el juego pues tiene una serie de gastos interesantes entonces aquí he mezclado un poquito ir a por piratas con hacer misiones con establecer rutas de comercio y obviamente fábricas porque no es el juego o sea no está bien preparado en el sentido de que no puedes comprar productos con tu arco en modo comercio automático hubiera sido un puntazo 84 venga 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 que ya está ahora tenemos que reparar el convoy este venga vamos un genito más que me lo como que me lo como que me lo como me lo comí y además una comida bien comida es hombre ya que comemos pues comemos bien vale otro fuera nos alejamos nos acercamos de nuevo suavemente con cuidado podéis disparar un barco con doble cañón o sea por la izquierda y por la derecha a la vez es vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo bueno no nos ha salido porque el otro el de la izquierda no está muy cerca pero se puede vale 52 yo creo que ya podemos hacerlo mira 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 pa pa vamos vamos a por ellos venga me van a hacer un ataque sí pero bueno yo lo estoy ahí estamos venga 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 no te vaya no te vaya no te va se va se va se va hijo de puta es que esto me lo hace muchas veces juego este vamos a ver volvemos a ponernos en ahí y vale en todo el medio me atranco me atranco contra el barco nos hemos frenado si os dais cuenta intento girar hacia el barco para que no consigamos velocidad perfecto volvemos a poner esto aquí como este barco es el que me da igual pues hombre me da igual entre comillas a mejor estado llegue al puerto más dinero me dan después entende ahí no vale venga otra que no estoy dando ni una bueno no sé si le dan alguna o no pero no estaba dando lo que yo estaba pensando que le estaba dando y esa me la como me la como me la como entera vamos a ver aquí tienes el trapo que trapo que dice que habla se te ha ido la pinza vale fuego acercamos un poquito venga dispara 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 y y y otro fuera venga dio como se comen los los tiburones a la gente sí que me encanta esa parte del juego este jaja habéis visto como saltan no le estamos dando de comer hombre somos más buena gente vale 85 es igual que podemos abordarlo todavía no quiero abordarlo hasta los 60 no los a bordo así no nos confiamos porque si se ajusta y demasiado os puede dar un tiro y que el tiro valga simplemente para para que no conquiste y nada y encima os quiten el barco porque como ya os he dicho otras veces os habréis fijado en el modo de compra te dejan comprar armamento de cuerpo a cuerpo en plan pistolitas espaditas pero te dejan comprar esas dos cosas y eso significa que si tú tienes eso en el barco pues necesitan menos población cuando yo digo población me refiero a a tripulación pues necesita ahí no sé por qué no me están disparando vale eso ya me extrañaba a mí estaría recargando o algo así estaría cambiando él hay cómo se llama eso ya 140 se lo abordó directamente con este por ellos vamos venga listo yo también estoy listo a ver si le empotramos de frente el empotrador ya está aquí todo ya no 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 mierda se me ha ido se me ha ido giramos a ver si lo pillamos por atrás podemos encontrar no con su espejo de popa este de aquí y quedarnos ahí atacado vale aquí no mierda 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 que tenemos muy poquita vida también esto de abordar con un barco en este estado no sé yo hasta qué punto es buena idea vamos a intentarlo una vez más ahí y y se nos escapa cabrón vamos a ver vamos a intentar una vez más de frente venga estamos haciendo un poco contra viento me parece a mí porque está muy ralentizado el barco pero vale vale le hemos tanto el medio aunque así dispararán una vez más digo yo no pues no pero todo lo se ha conseguido madre mía que palizona 24 minutos justo y dos convoyes míos bien ya está esperemos que genova no envíe más espías parece que una de las familias del consejo de venecia está aliada con género va mientras averigua cuál es expande tu empresa comercial tu ascenso a consejero te da derecho a fabricar artículos terminados aprovéchalo construye los siguientes negocios para disfrutar de artículos terminados y de las materias pero vale cuatro de herrería dos de cerraderos y cuatro fundiciones vale vamos a mandar el barco aquí son 24 minutos si venga corre lo que quiero ahora mismo es vaciar el barco le damos al práctico del puerto soltamos 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 vamos a tener tres barcos ahí me ha gustado la idea de tener tres barcos vale el resto lo vendemos le damos al puerto eh espérate antes de vender vamos a comerciar que después se me olvida las cosas vale 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 vamos a ver 60 60 no 18 no 79 no lo que quería era básicamente 400 personas está bien rellenamos esto al máximo esto si lo relleno al máximo no me quedo pobre jua como ha cambiado la cosa eh y ahora sí le damos a al arsenal he dicho arsenal que es este si le dais al edificio directamente ya funciona le damos a reparar la putanesa repara 18.000 no es mucho es una mierda lo que hay que pagar para reparar todo eso y en cambio vendemos todo esto son 35.000 28.000 28.000 18.000 27.000 y 300.000 monedacas que tenemos ya esto que es mercado negro esto es para comprar espérate vente para acá ruta desactivada vale porque tú vas a comprarme aquí cosas observa que si ahora voy 16.000 si venga acepta vale que sí que sí déjame en paz te damos aquí te damos aquí y bueno chicos pues vamos a parar el gameplay aquí son 26 minutos espero que os haya gustado la partida la verdad que ya ha estado bastante intensa y hombre han sido dos abordajes bueno dos cuatro abordajes en un mismo día eso es complicado eh y bueno pues avanzando misiones y todo eso nos vemos el próximo día en un nuevo gameplay de este juego buen camino chicos y